Así comenzó la celebración del aniversario 201 de nuestra independencia en el mercado municipal y la terminal de buses aquí en Pérez Celedón. Este lunes participaron el grupo de baile de la Asociación Inclusiva Laboral y los Crestones Dorados. Las personas que estaban en el mercado municipal destacaron la iniciativa. Para no perder la tradición es lo máximo, ¿verdad? Pienso que debería seguir en eso, ya que por medio de las drogas y por medio de un montón de cosas se han perdido todo eso. Es maravilloso, me encanta, refuerza nuestros mejores valores, esas demostraciones de música y de baile tico es maravilloso, maravilloso, me encanta. Muy bonito porque hay como hace dos años que no se hacía eso, muy bonito, muy bonito que hagan eso porque se acuerda uno de Costa Rica y todo, a los nosotros, los nuestros, nosotros. Esto es parte del regreso de las celebraciones patrias después de dos años de ausencia por la pandemia. Arrancamos esta semana con celebraciones, bailes folclóricos, grupos organizados, música en vivo, parte de las actividades que tenemos programadas para celebrar los 201 años de independencia de Costa Rica, obviamente, y de qué mejor manera de hacerlo aquí en el mercado con música en vivo. Durante estos días continuarán las actividades en el mercado de nuestro cantón. Forma parte de esta actividad, la gente se alegra, se motiva, queremos hacer actividades en representación a esta fecha tan especial y obviamente invitar a todos los que participen, que vengan a participar, los que vengan a hacernos compañía aquí en el mercado municipal con estas actividades. Lunes, martes y miércoles vamos a tener grupos organizados de baile folclórico, vamos a tener música en vivo, vamos a tener un baile en la tarde, después de las 3 de la tarde. Color, baile y alegría, este lunes en el mercado municipal. Color, baile y alegría, este lunes en el mercado municipal.